y amigos que tal como están mi nombre bollo gonzález y el día de hoy te traigo el unboxing y primeras impresiones de este dispositivo vivo iq 5 pro un equipo que desde que fue anunciado que iba a lanzarse al mercado sorprendió por características y que obviamente yo me di a la tarea de buscar y tenerlo lo más rápido aquí en el canal por fin lo tengo aquí y bueno pues tendremos hoy el gran desempaquetado comentarte este equipo lo compré en la tienda vivo global store en aliexpress alrededor de unos 800 dólares el precio ya con envío de hl incluido estamos hablando de casi 17 mil pesos mexicanos el pues tarda alrededor de unos 10 días desde la compra porque estaba en preventas y me llega aquí a la ciudad de tepic naiari día de hl todo bien todo correcto muy bien amigos el día de hoy no hablemos más vámonos al desempaquetado de este gran producto y bien amigos aquí tenemos la caja como puedes ver típica caja de iq sin embargo en este caso estamos hablando de una edición especial vmw por lo tanto viene ahí con logotipos y esto se ve súper genial si desde aquí desde la caja se ve genial imagínate ahorita que lo saquemos una cosa importante a comentarte es que hoy nos visitan goku pelón pelo rico dando fe y legalidad este gran desempaquetado bien vamos a observar la caja de un lado iq 5 pro viene con ese color amarillo en la parte de atrás algunas características y bueno pues la tapa es esta típica tapa que viene así regular así que tendremos que ponerla de esta manera para que no se caiga bien de entrada vemos un sobre que viene ahí con unas letras chinas alcanzamos a leer que dice iq 5 pro y bien vamos a ver que nos contiene aquí en la parte de adentro esto es completamente diferente a lo que pues me había tocado con iq mira aquí viene también nuevamente este pues esta versión no bmw y pues nos deja ver nuevamente logotipos ahí de bmw vamos a ver que tenemos esto mira nada más que increíble iq obviamente patrocinador oficial y bueno pues aquí lo puedes ver se ve genial este asunto bmw motor sport se ve súper genial esa fotografía vamos a ver qué más nos incluyen por acá otra más del equipo y se ve se ve genial y de este lado lo mismo mira todo esto obviamente por la versión que tengo yo en este momento bien la herramienta para abrir la bandeja de los nano sim y vamos a ver si aquí viene alguna guía de inicio rápido que nos muestre si el equipo cuenta con almacenamiento ampliación o no bien obviamente bueno viene con 256 gigas de almacenamiento interno eso está genial vamos a ver qué tal nos va con eso 8 de ram la versión que yo conseguí y bueno pues desgraciadamente como ya no lo esperábamos pues no cuenta con una ampliación del mismo bien pues prácticamente esto es lo que tenemos por acá y ahora sí vamos a quitar al dispositivo que viene aquí montado aunque no lo vamos a ver todavía lo ponemos a un costado ahorita lo vemos quitamos esta etapa en plástico la cual viene montado y ya pudiste ver ese super case que viene incluido obviamente con logotipos de bmw y esto se ve genial esto es rígido esto viene también con una pues un cartoncillo adentro para evitar que se deforme y que lo notes mejor se ve bastante bien vamos a quitarle el cartoncillo para apreciarlo mejor y como puedes ver es así como tipo esmerilado se ve muy padre los bordes ya veremos qué tal le calza en un momento más bien lo ponemos por acá y bueno ya pudiste ver esa bestia que viene aquí en la caja al fondo este súper cargador que nos recuerda muchísimo al que tenía el xiaomi mi 10 ultra que tuvimos hace alguna algunos días aquí en el canal mira nada más que increíble está esto esto es a 120 watts obviamente lo vamos a acercar para ver si es verdad ahí vamos a enfocarlo y podemos ver que es de 20 volts a 6 amperes lo que significa que es 6 x 2 12 120 watts en carga máxima esto obviamente es gradual no es que la carga vaya directa al equipo va es inteligente va graduando y esto hace que la carga o la batería pues no se vea afectada mucha gente me pregunta oye la vida útil de la batería bueno obviamente para sacar un equipo que soporte una carga de 120 watts pues la batería y todos los componentes deben de estar preparados no es como que a no más vamos a sacar un cargador de 120 watts y a cualquier equipo se lo vamos a poner obviamente no bien vamos a ver que por acá viene el cable de carga esto está súper pesado obviamente porque viene súper súper grueso y preparado para esa carga de 120 watts tipo c el cargador o el cable de carga perdón como no puede hacer de otra manera así que pues prácticamente nada más en la caja vamos a observar mejor el dispositivo y listo amigos ya guardado todo solamente tengo ya aquí conmigo el equipo vamos a girar esto y vamos a sacar esta funda en la cual viene el equipo y podemos ver ese frontal obviamente pantalla curva amoled se verá increíble supongo yo pero mira nada más que hermosura tengo aquí en el canal este acabado está increíble se ve súper genial lo voy a acercar a la cámara para que veas esto tiene un acabado tipo piel se ve muy padre además de eso bueno los colores obviamente haciendo alusión a esta versión bmw se ve genial tenemos triple cámara donde la principal es de 50 megapíxeles ya hablaremos de ella y bien pues definitivamente en diseño aquí está increíble en cuanto a lo que es el peso del equipo tenemos solamente 197 gramos por lo que el equipo no es muy pesado y también una cosa que me encanta es que no es así súper grueso eso para mí es importante bien voy a encenderlo y en lo que enciende te platico las características más a fondo contamos con una diagonal de pantalla de 6,56 pulgadas resolución full hd plus la tecnología en este panel es amoled además de eso contamos con una tasa de refresco de 120 hertz así como una tasa de refresco táctil de 240 obviamente todo esto para darnos una excelente rendimiento y sensación en videojuegos en la parte alta y pudiste ver ya un pequeño agujero en pantalla que aloja cámara de 16 megapíxeles ya veremos qué tal se comporta del lado derecho botón de encendido y apagado subir y bajar volumen en la parte alta tenemos doble banda en plástico para mejorar recepción esto obviamente es en aluminio y viene con un pequeño micrófono para reducir el sonido externo en la parte de atrás esa cubierta en pues debe ser vinipiel supongo yo esto no creo que sea piel como tal sin embargo se siente al tacto muy suave muy agradable tenemos esa cobertura blanca con tres líneas una en rojo negro y azul que se ve increíble triple cámara donde la principal como te comentaba es de 50 megapíxeles en este caso contamos también con una secundaria de 13 megapíxeles con una apertura 120 grados para gran angular además una de 8 megapíxeles con un zoom óptico por 5 y un zoom híbrido hasta por 60 ya veremos qué tal nos va con ese asunto flash de doble tono y bueno por acá una insignia vamos a ver qué dice dice fascination meets innovation así que se ve genial ese asunto vamos a ver que del lado izquierdo no tenemos absolutamente nada solamente una pequeña banda en plástico aquí en el frame aquí también para mejorar la recepción solamente nos queda la parte de abajo ya en donde podemos ver que viene el centro de carga de este lado bocinas de este otro una pequeña banda en plástico para mejorar recepción así como el puerto obviamente para los nano sim voy a abrirlo para ver cuál es la bandeja que nos incluye aunque ya vimos un poquito acerca de eso vamos a pinchar por aquí y vamos a sacarla y bien esta es la típica típica pues bandeja para doble sim que tiene un pequeño empaque color rojo ya lo pudiste ver esto obviamente hace alusión a que pudiera aguantar pues algún tipo de salpicadura sin embargo no se recomienda que se moje bien una cosa importante comentarte también es que este dispositivo cuenta con audio high res además de eso tiene el sonido estéreo de doble bocina ya veremos qué tal se comporta obviamente esto está así súper súper enfocado a hacer un flagship para la marca iq bien voy a encenderlo mira no lo he configurado así que lo configuro y vuelvo en un momento esto amigos ya ha encendido y ya lo he configurado y mira nada más qué hermoso se ve este dispositivo el fondo de pantalla obviamente muy alusivo a esta colaboración con bmw se ve genial sin embargo lo vamos a cambiar para poder ver un poquito más del aprovechamiento vamos a ver si nos permite hacerlo aquí rápidamente fondo de pantalla vamos a ver algo un poquito pues más blanco no sé que nos permita ver más a fondo este asunto vamos a poner vamos a poner este azul de aquí para ver qué tal se ve listo ya hemos puesto ese configurado completamente y aquí puedes ver el aprovechamiento de la pantalla los bordes súper bien aprovechados en la parte baja un borde un poquito más grande los costados y la parte alta súper bien y obviamente ahí el pequeño agujero en pantalla que aloja la cámara de 16 megapíxeles la pantalla curva se ve increíble la sensación en mano es muy buena el hecho de tener esto así como 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 piel le da un agarre muy diferente a lo que he probado normalmente esto me agrada si definitivamente vamos a ver un poquito acerca de lo que es el equipo aquí puedes notar que obviamente este equipo cuenta con la capa de personalización IQ UI 1.5 según lo que tengo entendido la versión eso sí actualiza no es una versión global como tal sin embargo tiene español tiene todas las bandas necesarias para funcionar en prácticamente todo el mundo por lo tanto no le veo mucho problema en este tipo de equipos hay que descargar la play store de manera manual sin embargo pasa que se hace bastante fácil mira por lo regular se descarga sola vamos a ver por aquí si nos descarga en este momento así súper rápido vamos a poner aquí arriba google cambiamos el teclado al de 26 para que podamos escribir mejor y ponemos google una vez puesta la palabra damos buscar aquí en las letras chinas que aparecen ahí y lo que vamos a hacer es descargar chrome y descargamos google como tal aquí está instalarlo una vez que se instale eso automáticamente la play store se va a instalar no hay necesidad de instalar este paquete de acá abajo go que por lo regular se descarga en equipos que no tienen la compatibilidad con servicios de google play en este caso no va a ser necesario solamente hay que esperar a que se descargue y listo listo amigos ya se ha terminado de descargar tanto chrome como google y lo que hago para que se descargue la play store es darle aquí a open le damos a aceptar y en un momento se va a comenzar a descargar la play store solita completamente mira se está descargando e instalando la play store ahí ya se debe estar descargando se instaló y en un momento la vamos a poder ver por acá aquí está ya instalada y de esta manera podemos comenzar a utilizarlo así de sencillo bien todas estas aplicaciones china las puedes borrar sin mayor problema y la compatibilidad es bastante buena no he tenido problemas con este tipo de equipos vamos a ir un poquito para ver acerca de los ajustes y nos vamos acerca del teléfono vamos a ver dónde viene gestión del sistema nos vamos a mi dispositivo aquí vamos a poder ver que el equipo tiene una versión de android 10 además de eso el procesador snapdragon 865 adreno 650 es la tarjeta gráfica 256 de almacenamiento con 8 de ram un equipo bastante potente sí definitivamente y con características muy muy impresionantes definitivamente con este dispositivo vivo haiku se pues lanzó toda la carne al asador como dicen pues bien amigos vámonos a cambiar de vista ya para terminar este vídeo y listo amigos pudimos ver el desempaquetado de este hay q5 pro y definitivamente esta versión bmw está súper increíble el diseño está genial y el acabado sensación en mano y todo esto súper súper premium como te digo me ha tocado probar equipos vivo como vivo next 3 por ejemplo que son así de premium que definitivamente en todo aspecto van geniales pero no me había tocado probar algo a este nivel en haiku obviamente haiku 3 estuvo genial muy bonito muy enfocado al segmento gaming sin embargo aquí vamos un paso adelante aquí tenemos mucho más diseño deja ver haiku su potencial no y por el precio en el cual está ofertado te puedo decir que se encuentra alrededor de 5000 pesos más económico de otros flagships que andan más o menos en las mismas características para mi gusto en el caso de este equipo lo que me interesa probar más es la cámara ver a qué nivel llegamos recuerdo perfectamente hay cuneo 3 que estuvo genial la cámara hay q3 que fue también impresionante y en este 5 pro supongo yo que las cosas van a ir a otro nivel obviamente eso te lo contaré en la review completa de este equipo bien para todos los que van llegando el resumen rápido 6,56 pulgadas de diagonal amoled con curvatura 3d sb genial cámara frontal de 16 megapíxeles trasera principal de 50 megapíxeles tenemos un zoom óptico por 5 y un híbrido hasta por 60 además de eso acabado en vinipiel en la parte de atrás colaboración con bmw tenemos además de eso carga rápida de 120 watts para una batería de 4000 miliamperes ya veremos qué tal nos va en ese asunto wifi 6 bluetooth 5.0 tenemos ufs 3.1 enfriamiento líquido sonido estéreo de doble bocina además de high res por lo tanto un dispositivo súper súper armado por un precio de alrededor de 800 dólares en la tienda vivo global store en aliexpress bueno amigos definitivamente me muero por comenzar a probar este equipo ver qué tal van el día a día esto obviamente con una tasa de refresco de 120 hertz irá súper fluido todo nos dará una excelente experiencia de usuario de entrada te puedo decir que en mano se siente genial el poder estar por debajo de los 200 gramos en un gama alta de repente ya vemos equipos pesadísimos que si te cobran la factura después de algunos días de estarlos utilizando te acostumbras o te acostumbras a fuerza pues bien amigos recordarles que estoy en facebook estoy en instagram suscríbete a este canal si no lo has hecho recuerda que entre más seamos en esta comunidad pues más fácilmente es para mí traer equipos geniales como éste y bueno pues mostrarte los y ver qué tal funcionan una cosa que me tiene muy emocionado es poder tener este equipo realmente no hay vídeos en español de este dispositivo últimamente he tenido varias versiones especiales o ediciones especiales que si me he movido obviamente para poderlas conseguir hago hasta lo imposible por tener lo que a mí me llama la atención lo que la gente de repente me pide obviamente también y avisarles que está por llegar me ya poco x3 mucha gente obviamente quiere ver ese equipo lo voy a tener aquí en el canal ya hay otros canales que lo tienen pero obviamente bueno lo voy a tener yo aquí lo probaremos y veremos si realmente es tan bueno como se dice obviamente como siempre lo hacemos con la objetividad que debe de ser y lo que nos caracteriza aquí en reviews mx todo el amigo ya nada más que decir mi nombre voy a gonzález esto reviews mx amigos y aquí si no podíamos dejar pasar la funda y mira nada más que hermosura esto le va genial aquí no hay nada de que le reste belleza pues cuál mira si hasta le incluyen los logotipos de bmw se ven increíbles esto va súper bien aquí obviamente bueno mira no le ha calzado todavía por completo recubre un poco las esquinas si van por encima los costados obviamente sabemos que al ser una curvatura 3d la pantalla pues ahí si quedan descubiertos sin embargo bueno un dispositivo como este hay que cuidarlo mucho no para no tener detalles ni nada viene una cosa que no te mostré hace ratito fue el reconocimiento facial que es instantáneo como por lo regular IQ vivo o por real me nos presenta no aquí en este caso mira rapidísimo lo hace y todo genial en cuanto a lo que es el lector de huella también ya te lo mostré pero lo hacemos nuevamente para que puedas verlo primero amigos ya es de una cosa importante decirles estamos por llegar a los 100 mil suscriptores en cada vídeo lo digo ya estamos casi por llegar espero que lleguemos pronto y podamos estar festejando juntos quiero mandar un saludo para todos los amigos del grupo de oppo one plus y real me por ahí en facebook hay un grupo que es una comunidad así como unida de repente pues no hay tantos fans de todas estas marcas que van llegando a méxico que se van dando a conocer obviamente muchas de ellas gracias a reviews mx y bueno pues un saludo para ellos que están haciendo una gran labor con esos grupos pues siempre es importante tener una comunidad sólida a la hora de poderse ayudar con algunos detalles un saludo para ellos un abrazo y bueno el día de hoy nada más comentarte que aquí te está apareciendo el último vídeo que subí a reviews mx además del botón de suscribirte tócalo y quedarás completamente suscrito bueno amigos ya nada más que decir mi nombre voy a gonzález ahí nos vemos bye bye